Bueno chica, pues nosotros, los amarrados de la sierra, le vamos a cantar una canción que todos ustedes conocen. Era tu más reciente sencillo, se llama El Menos Peor. Para todos los que andamos bien enamorados y mal correspondidos, hija. Para el día de mañana. A ver, a ver, a ver con esta rolita cuál de ustedes nos dice que sí, porque tenemos ganas de que una muchachona nos diga que sí para mañana y nos de hacer algo. ¡Vámonos! ¿Cuándo nos gustamos? En lo personal es una canción que me gusta bastante, mis hermanos, yo pienso que también. Así es. Y la dedicamos con tu gusto para ustedes y dice. Muchísimas gracias por aceptarme. ¿Cómo le hago pa' que me dejes amarte? Mira que no soy culpable si otros te han hecho mentiras. ¿Cómo le hago pa' que pienses diferente? Que un día me dejes quererte y sepas que tú eres mi vida. Sé que puedo provocarte una sonrisa. Soy capaz de ser paciente. Que por amarte tenga tanta prisa. Quisiera que durmieras en mis brazos para que te dieras cuenta de lo que tienes aquí. Dos manos que te quieren dar caricias. En mi pecho y corazón que se acelera al verte a ti. Quisiera que probaras estos besos para que te dieran ganas de creer en el amor. De las pruebas te lo juro que las tengo. De los hombres que te quieren. ¿Cómo le hago pa' que pienses diferente? Que un día me dejes quererte y sepas que tú eres mi vida. Sé que puedo provocarte una sonrisa. Soy capaz de ser paciente. Aunque por amarte tenga tanta prisa. Quisiera que durmieras en mis brazos para que te dieras cuenta de lo que tienes aquí. Dos manos que te quieren dar caricias. En mi pecho y un corazón que se acelera al verte a ti. Quisiera que probaras estos besos para que te dieran ganas de creer en el amor. De las pruebas te lo juro que las tengo. De los hombres que te quieren. Puedo ser el menos peor. ¡Ay, que lo digan! Hay una mantequita para todos ustedes. Una canción muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!